Horizontes es una muestra de cine que busca reflexionar y debatir los derechos humanos dentro del contexto de la Ciudad de México, que este año tiene por tema a las personas que se encuentran privadas de libertad. La muestra pretende colocar sobre la mesa el profundo y complejo proceso de reinserción social que se vive y que se padece en la ciudad y reflexionar junto con la ciudadanía sobre cuál es el tipo de responsabilidad que tenemos los distintos actores sociales, gobierno, organizaciones sociales, ciudadanía en general y esa es un poco la aspiración que tenemos como muestra de cine. Pensamos que era buen momento para colocar el tema de las personas privadas de la libertad, visibilizar los derechos humanos de una de las poblaciones más invisibilizadas y más rezagadas también en este contexto. Además de la muestra de cine, Horizontes ha desarrollado una serie de proyectos comunitarios con reclusos y personas ya liberadas como lo es el taller del cine clubismo, retrato documental, de podcast y el concurso de cartel. Esta forma que hemos venido instrumentando pensamos que permite que ambas áreas, el gobierno y sociedad civil, empecemos a construir una forma de reflexión, de crítica, pero también de la propuesta que queremos como ciudadanos que el gobierno responda ante nuestras exigencias en el cumplimiento de los derechos. Pensamos en el cine porque es un lenguaje que permite a las personas reflexionar sobre la temática y los personajes que se viven en la pantalla. La importancia de lanzar un mensaje de una convivencia respetuosa, diversa, de una convivencia en donde se privilegia el diálogo, es un mensaje permanente que intentamos y nos hemos enfocado mucho en el tema de nuestra muestra. Una persona para poder tener posibilidad de reconstruir o de reconvenir su vida, necesita que haya una serie de elementos que favorezca a la sociedad y que favorezca al Estado para que pueda justamente construir de manera digna su futuro. Con información de Frida Falcón e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.